El día de ayer se transporta a una persona a clínica San Nicolás, donde nosotros llegamos y encontramos a una señora con el feto, más o menos de siete meses de gestación. Se transporta en muy malas condiciones el feto porque no da ningún, no arroja ningún, digámoslo así, un llanto. Entonces para nosotros es un malo síntoma del feto y se deja en custodia completamente del personal médico de la clínica San Nicolás. La adulta estaba consciente, nos la encontramos con el feto en sus manos, inmediatamente nosotros hacemos la valoración, la atención médica y transportamos a que sea evaluada inmediatamente por parte de los galenos. Nosotros únicamente nos informan, prestamos el servicio e inmediatamente por encontrarse este feto en estas malas condiciones lo transportamos lo más pronto posible a centro asistencial, el cual ya es valorado clínicamente por los galenos en la clínica San Nicolás.